Para el Colegio de Farmacéuticos el sello de Madrid Excelente ha sido una gran oportunidad. Lo tenemos desde hace ya 20 años, desde el 2002, y es una apuesta por los farmacéuticos. Los farmacéuticos somos expertos en el medicamento y tenemos una gran labor social que hacer de cara a los farmacéuticos, de cara a la sociedad y de cara también a las administraciones públicas.